La redención obrada por Jesucristo Un anticipo y anuncio inmediato de la redención obrada por Jesucristo es el nacimiento de su madre, la Virgen María, concebida sin mancha de pecado, llena de gracia y bendita entre todas las mujeres. Nueve meses después de la solemnidad de su inmaculada concepción, celebrada el 8 de diciembre, se celebra el nacimiento de la Virgen. La primera fuente de la narración del nacimiento de la Virgen es el apócrifo Protoevangelio de Santiago, que coloca el nacimiento de la Virgen en Jerusalén, en el lugar en que debió existir una basílica en honor a la María Santísima, junto a la piscina probática, según cuentan diversos testimonios, entre los años 400 y 600. Después del año 603, el patriarca Sofronin afirma que ese es el lugar donde nació la Virgen. Posteriormente, la arqueología ha confirmado la tradición. La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen surgió en Oriente, y con mucha probabilidad en Jerusalén, hacia el siglo V. Allí estaba siempre viva la tradición de la Casa Natalicia de María. La fiesta surgió, muy probablemente, como dedicación de una iglesia a la Santísima Virgen, junto a la piscina probática, tradición que se relaciona con el actual Santuario de Santa Ana. En el siglo VII, la fiesta se celebraba por los bizantinos, y en Roma, como la fiesta del nacimiento de la bienaventurada Virgen María. El Papa Pío X quitó esta celebración del grupo de las fiestas de precepto. La escena del nacimiento de la Virgen fue frecuentemente representada en el arte, como parte de ciclos de la vida de María. Representaciones medievales tardías son a menudo valiosos documentos, como es el nacimiento de la Virgen de Giotto, en la capilla de los Scrovegni, Padua, y el nacimiento de la Virgen de Girlandaio, en Santa María Novela, Florencia.